Nos encontramos al inicio de una nueva era en lo que se refiere a nuestra comprensión de enfermedades crónicas que ahora mismo tienen mucha incidencia, como son el síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la obesidad o la enfermedad del hígado graso no alcohólico. En un estudio publicado recientemente se ha puesto de manifiesto que el ácido úrico considerado tradicionalmente como un producto de desecho del metabolismo desempeña realmente un papel principal en este tipo de problemas tan generalizados. Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber por qué el ácido úrico puede ser el principal factor alrededor del que giran todas estas patologías. Hola soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ahora sí, ya podemos empezar. En una revisión publicada recientemente en el European Journal of Internal Medicine bajo el título El ácido úrico en el síndrome metabólico, de un espectador inocente a un actor principal, los científicos examinaron cómo el ácido úrico representa un papel importante indicándole a nuestro cuerpo que produzca y almacene grasa, aumente la presión arterial o incremente la producción de glucosa. Todos nosotros tenemos este tipo de metabolismo heredado de nuestros antepasados del paleolítico. Para quienes, por ejemplo, la producción y el almacenamiento de grasa era un mecanismo de supervivencia para cuando llegaban épocas de escasez de alimentos. El ácido úrico se produce como un subproducto del metabolismo de la fructosa y las purinas y es aquí donde el ácido úrico actúa como mecanismo de señalización para aumentar la producción de grasa. Para todas aquellas personas que queráis conocer los detalles, la degradación de la fructosa y las purinas mejora la actividad de una enzima llamada adenosine monofosfato desaminasa, la AMPD, y es la activación de esta enzima lo que provoca un aumento en el almacenamiento de grasa y la resistencia a la insulina. La otra vía a través de la cual se puede degradar el adenosine monofosfato es por medio de una enzima conocida como adenosine monofosfato kinasa o AMPK y la activación de esta enzima en realidad provoca la degradación de las grasas, reduce la resistencia a la insulina y disminuye la producción de glucosa. Así es por ejemplo como actúa un fármaco que se utiliza frecuentemente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, la metformina. El producto de la ruta del adenosine monofosfato desaminasa es ácido úrico y ese propio ácido úrico que se produce activa aún más toda esta vía bioquímica mientras apaga al adenosine monofosfato kinasa y esto provoca que nuestro cuerpo produzca más y más grasa, más glucosa y aumenta además la resistencia a la insulina. Como podéis observar el ácido úrico juega un papel muy importante en estas reacciones enzimáticas que ponen en riesgo nuestra salud si consideramos todas las patologías asociadas con la obesidad y la resistencia a la insulina así como una glucemia elevada como pueden ser enfermedad cardíaca, enfermedad renal, cáncer o incluso la enfermedad de Alzheimer. Sin duda este es un campo de investigación muy novedoso ya que hasta hace bien poco el ácido úrico solo se consideraba preocupante por su aumento en el riesgo de producir cálculos renales o gota. Pero hay que tener en cuenta que de forma habitual la naturaleza es muy ahorrativa por lo que hay gran cantidad de sustancias que realizan diferentes funciones en la regulación de nuestro metabolismo. Tener altos los niveles de ácido úrico puede ser un pronóstico de hipertensión arterial y de hecho existe un trabajo de investigación bastante reciente que demuestra tanto en animales de laboratorio como en humanos que conseguir una reducción del ácido úrico con un medicamento empleado habitualmente para este fin como es el alopurinol provoca una reducción de la presión arterial. La relación entre una elevación en sangre del ácido úrico y la diabetes ya fue relatada en el siglo XIX y desde entonces se han descubierto múltiples mecanismos como el desarrollo de resistencia a la insulina que os he descrito a lo largo de este vídeo. Además el ácido úrico dificulta la función del óxido nítrico que juega un papel muy importante para favorecer que los vasos sanguíneos se relajen, lo que también puede relacionar al ácido úrico con tener una presión arterial alta. Además esta interferencia con el óxido nítrico reduce la capacidad de la insulina para llevar a cabo su trabajo, pues también se ve reducida la capacidad de la insulina para atravesar las paredes de los vasos sanguíneos, además de tener una menor capacidad para abrirse camino hacia las células musculares, donde es muy importante para convertir la glucosa en su forma de almacenamiento de energía, el glucógeno. Entonces, como señala este trabajo de investigación que os he presentado hoy, es hora de que pongamos al ácido úrico en el punto de mira ya que lleva a cabo una tarea muy importante que puede poner en jaque nuestra capacidad para mantenernos sanos. Estudios actuales sugieren que el incremento exagerado del consumo de fructosa proviene especialmente de los azúcares añadidos y está implicado en la alta prevalencia de la hiperuricemia de nuestra población occidental. La pérdida de la uricasa por mutación de su gen hace 15 millones de años atrás en los grandes homínidos, incluyéndonos a nosotros los hombres, ha contribuido a la hiperuricemia facilitando a través del metabolismo de la fructosa la formación de ácido úrico. Y sabiendo que el ácido úrico es el producto directo del metabolismo de la fructosa, no debería sorprendernos que a lo largo de todo el siglo XX los niveles de ácido úrico hayan ido aumentando al mismo ritmo que nuestro consumo cada vez mayor de fructosa, especialmente con la introducción generalizada del jarabe de maíz alto en fructosa en muchos de los alimentos procesados que comemos y también de los refrescos. Bueno, y esto es todo por hoy, ¿conocías la importancia del ácido úrico en el metabolismo de las grasas o la glucosa? ¿Sabías que el alto consumo de fructosa aumenta el ácido úrico? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un refresco como este eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la psoriasis y sus remedios naturales que puedes verlo aquí ahora mismo haciendo clic puedes hacerlo con el botón derecho del ratón y abrirlo en una ventana nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron AC91658 a quien el tema le parece muy interesante y me anima a seguir con el canal pues le gustan las explicaciones. Y Pili P que comenta que la educación en la salud debería comenzar en los colegios. Toda la razón, pero en esto como en todo siempre hay mucho por mejorar. Gracias por tan sensato comentario. A ellos y a todos los que participáis dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad, sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición médica ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis, pues realmente ayuda a que más gente vea el vídeo. Y además aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos otros vídeos que pueden ser de tu interés y si le das a la campanita verás todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la culebrilla y por qué hay ahora más casos que nunca.